Tarea solidaria muy importante que depende en muchos de ustedes, que del otro lado han colaborado. Rodi, querido, buen día. ¿Cómo estás? Fuiste parte de la Donatón que terminó recaudando más de 11 millones de pesos. Exactamente. Van a ver una cifra distinta en las imágenes del sábado, que era ya cerca de las 4 y cuarto de la tarde cuando teníamos la recaudación final. Y después quedó un coletazo de donaciones que hizo que se recaudara un poquitito más. La cifra final terminó siendo de 11.687.170 pesos. Una cifra extraordinaria, la verdad. Para un momento de donación de un programa de dos horas de duración al aire, la verdad que fue una cifra récord para poder hacer este centro comunitario que va a pertenecer a la Fundación de Aldeas Infantiles SOS, que trabaja con la primera infancia y, por supuesto, todo el entorno, porque no podés trabajar infancia sin madres, sin familia. Digo, hacen una labor más que interesante. Y hablaba justamente la directora de la Fundación Grupo América y la directora de Aldeas Infantiles SOS, Barbarita Vila y Alejandra Perinetti, respectivamente. Estamos muy contentos y es muy satisfactorio poder lograr hoy esta alianza, dar un paso más y apostar mucho más fuerte que lo que fue el año pasado, que también fue una gran apuesta. Pero este año el proyecto es diferente. Este año la idea es, la idea no, el proyecto es, y va a ser, gracias a la ayuda de todos, un centro comunitario que es un proyecto a largo plazo, es algo que va a quedar instalado en el Barrio Soberanía Nacional, donde Aldeas va a poner toda su fuerza de trabajo, nosotros los vamos a acompañar, por supuesto, y van a darle una gran mano a todas las familias y a los niños que viven en esa sociedad. Para nosotros esto es un sueño que esperamos cumplirlo ya. Hemos sido recibidos en Mendoza de una manera excepcional. Aldeas es una organización no gubernamental que trabaja hace 42 años. Para nosotros Mendoza era la localidad soñada para venirnos a sentar, a desarrollar nuestros programas. Y gracias a Barbie, a la Fundación Grupo América, lo estamos cumpliendo en breve. Lo que buscamos es fortalecer, desarrollar a esas familias para prevenir la pérdida del cuidado familiar y para que el ejercicio de derechos desde las familias sea una realidad para todos los niños y las niñas. Bueno, Rodi, primera parte de los testimonios. Exactamente. Qué importante es cuando se juntan las fundaciones, se unen voluntades, digamos, ¿no? En este caso tuvo que ver con Aldeas Infantiles, SOS, y Fundación Grupo América hacer esta alianza que ya la hicieron el año pasado. Se hizo una recaudación, la verdad, muy interesante. Y este año van por este centro comunitario, las dos fundaciones juntas, y calculo que ya una vez hecho el centro comunitario, Aldeas Infantiles caminará sola acá en Mendoza, que tiene una trayectoria enorme afuera de la provincia. Y también, para hacer este centro comunitario, hay otra alianza más que tiene que ver con la municipalidad de la capital. ¿Por qué? Porque este centro comunitario va a estar pegado a un SIC, que son centros integrales comunitarios. Tienen que ver con lo municipal, y van a estar pegados, lo cual también va a ser una muy buena alianza, porque van a poder hacer trabajos conjuntos allí, en esa zona. Va a estar ubicado en el barrio Soberanía, y para eso habló el intendente de capital, Ulpiano Suárez, junto a Dana Quiroga, que es la directora del SIC2. Creo que un poco mi vocación en el trabajar en la comunidad ha sido por mi historia familiar, seguramente. Yo he vivido en el barrio, obviamente con una familia muy humilde, como son todas nuestras familias del barrio del oeste, y creo que todas tienen muchas capacidades y muchos valores. Entonces, las oportunidades que se pueden gestionar en nuestras comunidades, para todas las franjas etarias, creo que ha sido como mi movilización en poder ser la profe del barrio, y hoy, bueno, la oportunidad de poder coordinar desde la municipalidad, gestionando en el SIC número 2, articulando y trabajando en redes con todas las instituciones que están en la comunidad, porque es la forma, justamente para brindar más oportunidades y generar más servicios para toda la comunidad, desde todas las áreas. Esto viene a fortalecer el trabajo en el territorio, porque desde el centro de salud que funciona en el SIC, las clases de apoyo escolar, que han sido muy importantes en estos tiempos, el fortalecimiento de las trayectorias débiles, un taller de formación en oficios para las mamás del barrio, que necesitan que sus chicos estén cuidados en algún lugar, y bueno, la importancia de este centro comunitario para articular, y digo, fortalecer ese trabajo territorial. Bueno, más de 11 millones de pesos, una muy buena noticia para una fundación que además trabaja durante todo el año, ¿no? Exactamente. La Donatón es parte del trabajo que realiza durante todo el año la Fundación Grupo América. Exacto. Y también Aldeas Infantiles SOS, que ustedes dicen, hubo una recaudación el sábado distinta a la de hoy, que se sumó más dinero, pero la página de Aldeas Infantiles sigue abierta. Para quienes quieran poder donar, lo pueden seguir haciendo sin ningún problema, y seguiremos paso a paso la construcción de este centro comunitario de Aldeas Infantiles SOS. Rodi, muchas gracias. Muy amable, y gracias a todos ustedes que han colaborado con la Donatón el pasado día sábado. ¡Gracias!